Aquí en el estado Lara Amanece vigente el dispositivo Patria Segura Lara 2013 con 6.500 funcionarios de la Fuerza Armada, la Policía Nacional Bolivariana también estará incorporada la Policía Regional aportando 3.500 de esos uniformados que cumplirán patrullaje mixto en 6 de los 9 municipios de la entidad Iribarren, Torres, Jiménez, Andrés Eloy, Blanco, Morán y Palavecino además de unidades oficiales, 29 vehículos incautados a personas involucradas en delitos de narcotráfico y legitimación de capitales.